Seguimos desarrollando más información, nos vamos a Chile. Hay una crisis por falta de ventiladores en este país. Denuncian que sólo 32 de los 515 equipos donados por empresarios están operativos. Tras un informe detallado del Departamento de Equipamiento Médico del Ministerio de Salud, Minsal, el cual fue solicitado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se confirmó que sólo 32 ventiladores de los 515 actualmente están operativos en pleno rebrote por coronavirus en el país. La información proporcionada además detalló que el resto de los ventiladores se encuentran en las bodegas del Minsal o retirados de funcionamiento bajo custodia de los recintos asistenciales. El informe además indicó que 343 de estos ventiladores nunca fueron despachados a la red asistencial debido a que se habrían recomendado que no entraran en funcionamiento por su poca confiabilidad. Un reporte de abril informó también que 172 de estos equipos fueron distribuidos y utilizados en las unidades de pacientes críticos. Si bien estos equipos cumplían con las condiciones técnicas básicas requeridas, en la medida de las posibilidades fueron siendo reemplazados por equipos que poseían una tecnología más avanzada. Lo cierto es que ante el umbral de la pandemia y este profundo rebrote, hay necesidad de ventiladores y obviamente 32 de los 515 donados por empresarios están en funcionamiento.